de la ciudad de la ciudad de Presidentes de los condados afectados tras el paso del huracán Ian esperan por pronta ayuda para retomar sus vidas. Orián Brito tiene lo último que ocurre en la zona. Orián, muy buenas noches, cuéntanos. Hola, muchas gracias. Desde varios condados de la Florida se envía ayuda para quienes lo perdieron todo. Y es que para muchos el tiempo apremia y la necesidad de comida y agua se hace cada vez más prioritaria. Sobrevivir en medio de la devastación, ese es el reto al que se enfrentan los residentes de los condados afectados tras el paso del huracán Ian. Los accesos a Fort Meyer Beach continúan cerrados, pero en comunidades cercanas a la llamada Zona Cero, muchas personas aguardan por la ayuda que les permita reconstruir sus vidas, ya que lo perdieron todo. Estamos esperando a FEMA y ya sabes, realmente no queremos irnos porque esto es todo lo que nos queda. Poco a poco nos están ayudando con todo lo relacionado con ropa. Pero estos residentes no solo se limitan a esperar por ayuda. En medio de la destrucción y la tristeza sacan fuerzas para también darle una mano amiga a esos vecinos que están en la Zona Cero. Solo pequeños pasos y estamos ayudando a nuestros vecinos a llegar allí y simplemente abrumados porque todos necesitan ayuda. La gente ha venido con comida y ropa y todos los artículos de tocador y necesidades. Y ya sabes, cuando vives con un grupo de personas, todos tratan de salir adelante. Es como si fuera Navidad todos los días. El gobernador de la Florida informó que en las últimas horas han detenido a cuatro personas implicadas en saqueos en el condado de Lee. Además, dio el último balance sobre las operaciones de rescate. Hasta ahora hemos tenido más de dos mil trescientos rescates y nuestros equipos de búsqueda y rescate está compuesto por más de mil personas que han ido de puerta en puerta a 79 mil estructuras para controlar a los ocupantes. Desde diversos puntos de la Florida se envía ayuda para los damnificados. En el sur de la Florida específicamente, hoy se habilitó un centro de acopio en el Dolphin Mall. Vamos a estar aquí hasta las 10 de la noche, colectando productos para poder llevar a la costa oeste a las personas que fueron dañadas por el huracán y estamos colectando todo tipo de ayudas para ellos. Desde agua, comida, tarpas para las casas, plantas eléctricas, latas de gasolina vacía, pañales para igual niños que adultos, comida de perro. El comisionado por el condado Miami Day, José Pepe Díaz, dijo que así como Miami recibió apoyo tras el impacto del huracán Andrew, es momento de responder de la misma manera con los condados afectados tras el paso de Ian. Básicamente, tanta la necesidad que hay allá, que estamos trabajando juntos para poder recoger las cosas necesarias, como leche en polvo, enlatados, baterías. También hoy estuvo en Fort Myers la alcaldesa del condado Miami Day, Daniela Levín Cava. Se espera que para mañana miércoles el presidente Joe Biden visite los condados afectados tras el paso del huracán Ian. Para América Noticias les informó Orián Brin. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!